Yo les voy a hacer la secuencia. Nosotros ingresamos con el camarógrafo por este sector y desde este punto empiezo a ver la figura de una persona que quedaba nada de él, lamentablemente, y la bota. Como no podía ver bien, le digo al camarógrafo que acerque el zoom para que tome más y me dice, es una persona que está recostada casi sobre el volante y que tiene las manos juntas hacia adelante y que está calcinada. Y le digo, ¿qué opinás qué? Le digo al camarógrafo y me dice, mirá, creo que es una persona joven. Y de ahí le digo, bueno, yo me voy a bajar, yo voy a meterme adentro. Entonces bajamos por aquí, hacemos el mismo recorrido a la inversa y ahí ya bajamos y vemos que estaba la puerta abierta del vehículo de este foro fiesta. Y en este sector estaba apoyado, las manos las tenía sobre su falda, digamos, y ahí veo que tenía un disparo en la cabeza. Bueno, a ver, acá hacemos una pausa porque tu relato tiene algo que otros relatos no tienen, que es la posición de las manos, de las esposas de cabeza. Si se hablaba de que estabas posado con las manos atrás y vos lo encontrás con las manos adelante, vos tenés una teoría, además, de una resistencia. Obviamente, para mí la idea fue que se lo resistió en el automóvil y ahí no pudieron con él y creo que ahí fue donde lo ejecutaron. Para mí no lo ejecutan aquí en la Cava, para mí lo ejecutan en el trayecto. Y aquí lo traen para deshacerse del cuerpo. Nosotros estábamos en este momento haciendo eso, cuando yo le digo a un policía que estaba detrás mío, que estaba muy nervioso, que incluso estaba al borde del llanto. Estas esposas son de la policía. Era claro que eran de la policía porque yo he trabajado mucho en esto. Sí. Y el policía gira y va y le dice a otro policía, a un superior supongo, lo que yo le había dicho, es ahí donde me invitan inmediatamente a salir de la Cava, inmediatamente me hacen apagar la cámara y me dicen que me retire del lugar. Es más, yo iba a hablar con Don Guevara, que era el puestero que estaba aquí, y me dice, le digo, vamos a hacer una nota, le digo, para el canal nuestro. Dice, cómo no, me dice Guillermo. Entonces cuando voy a hacerle, cuando le voy a hacer la nota, viene un comisario de mayor rango, que ya estaba, esto era una cosa increíble la cantidad de policía que había, y me dice, por favor, no le hagan notas, lo saca el hombre, a Don Guevara, lo saca del brazo y me deja a mí solo, en el medio de la nada, digamos, y lejos del lugar. Y ahí me da la sensación de que ya algo raro, muy raro estaba pasando, porque además, minutos después pasa Dualde, en ese momento gobernador, viene con una camioneta y una lancha y va a pescar y me dice, me pregunta, muchacho, ¿cómo está el camino? Le digo, bien, está bien el camino. ¿Qué pasó acá? Le digo, acá hay un asesinato. ¿Cómo un asesinato? Sí, alguien está prendiéndose fuego. Bueno, le explico más o menos la secuencia. Y eso me da la posibilidad de que, creo que he perdido el retorno. Me da la posibilidad de que él me diga, ah, bueno, bueno, y da la vuelta, hace unos metros, gira y se vuelve sobre sus pasos. O sea, esto me parece que fue una cosa muy extraña, muy extraña. A partir de ahí me di cuenta de que algo grave había pasado, algo muy grave estaba pasando, porque después aparece el comisario Gómez, en ese momento, en un 405 negro, como se lo viera. Me ve, no tenía buena relación conmigo desde siempre, y cuando me ve, inmediatamente él gira sobre sus pasos, se mete en su vehículo y regresa a Pinamar. Gracias. 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 Gracias.